¡Gózalo mi gente! Los riñones, ya me los van a sacar La vesícula y el vaso, quieren acabar conmigo Hombre ya del espinazo, tengo pegado el ombligo Ya no me puedo sentar, tengo un grano en las cuatro letras Me duele pa' respirar, y ya me empezó la lepra Y por culpa de la anemia, ya se me cayó hasta el pelo No puedo sacar la lengua, ya tengo roto el guarguero Ya me duele la vejiga, por eso camino cojo Y se me fueron las niñas, las dos niñas de mis ojos ¿Dónde cree que no se fríen? Ahí el gol de cazuela, ¿y cómo hago pa' comer? No tengo dientes ni muelas, cuando la quebrada suena Fue que el músico se ahogó, él siquiera trago agua Lo que no puedo hacer yo Pero enfermoso y todo, mueve la cinturita compadre Un saludo cariñoso a Yen Machachi En la esquina del sabor, donde se come de lo mejor Le puse la mano a un bus, el chofer dijo en meterio Me está equivocado amigo, yo no voy pa'l cementerio Quebradas mis dos costillas, no me dejan ni mover Y este cáncer que yo tengo, ya no sé qué hacer con él Por culpa del reumatismo, me dio la fiebre malaria Pero me tiene más triste, esta horrible solitaria Ya me han dado tres derrames, cuatro ataques de un cardíaco Por fallarme el corazón, me quitaron el tabaco Dicen que el muerto no muere, porque en mi punto está muerto Si soy un muerto vivo, por eso yo no me muerto Para poderme aliviar, cuidándote por por angulo Me dijo solo te falta, que ahora te den por él ¡Cuidado con cada vez! Los hermanos Carrion ¡Gracias!